Muy buenos días con los señores de la cocina Palpa Producciones, hoy es 25 de julio Tercer día de la fiesta Quisiera hacer algunas preguntas a la encargada de la cocina Señora, buenos días El día de hoy, 25, estoy viendo que está preparando un rico potaje ¿Podría decirme de qué se trata el desayuno? No, oye, está ahí en el bistecito, aguas encebollado El cafecito, el día que hoy es la víspera Ay, a la víspera de la fiesta central Ay, a la víspera de la fiesta central Ay, qué bien ¿Y podría adelantarme del almuerzo? Almuerzo, tenemos un caldito de cordero Qué rico Venga, esto es la vista Esto es ahí, qué bien En la cena, así, algo simple, ¿no? Para las zonas, ya ¿Qué hace esta chica? No, no Ya, este, señora Rossi Gracias por la, la, la Acá está bien Ah, ya, ya, no creo, ya está bien Yo estoy adelantando nomás Muy bien, gracias Gracias con todos El desayuno está todo listo Ahorita van a servir a todos los presentes Buen provecho, buen provecho con el cebollado, buen provecho Buen provecho con el cebollado, buen provecho Buen provecho Muchas gracias, Monterio de Lima a comer especialmente carne fresca, recién matadita Pero, como dice, de la casa a la olla Buen provecho con el desayuno Buen provecho, buen provecho Buen provecho con el desayuno Buen provecho con el desayuno Gracias, está riquísimo Buen provecho con el desayuno Gracias Buen provecho con el desayuno Almerco y su señora madre Juan Almerco Mesa en ese sentido paisanos, esto es nuestro nuestra tradición ancestral en ese sentido con esta tradición del alba gracias 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 Agradecerle a los capitanes por la visita Agradecerle a todo el público por venir acá a la calle de la familia Nájer Almerco Muchas gracias Muchas gracias por esta participación y esta bonita costumbre que tiene nuestro pueblo Entonces más que decir yo presidente dos capitas para que podamos compartir todo Salud con el otro funcionario hasta Salud ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Eso me hace muy feliz, pero me ha dado cuenta Que no sabe ni cocinar ni lavar, ya me casé conmigo Eso me hace muy feliz, pero me ha dado cuenta Que no sabe ni cocinar ni cocinar ni cocinar ni cocinar Que no sabe ni cocinar ni cocinar ni cocinar ni cocinar Que no sabe ni cocinar 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 ni ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 presente acá, con todos los tíos, tías, primos, primas, que me están acompañando en este momento. Hoy he venido primeramente a visitar la tumba de mi padre, ¿no? Porque él es el que está a mi lado siempre, el que me cuida, así como la mamita Santana, aquí. Yo vengo a agradecer a mi papá por todas las cosas buenas que me ha dejado. Por eso a él siempre le ha gustado la orquesta y ahora le traigo su orquesta acá para que se toque. Yo sé que mi papá en estos momentos desde donde esté, me está viendo y él está feliz con todas las cosas que estamos haciendo. Más bien agradezco a todos por estar acá a mi lado, participar a mi lado. Gracias por ese cariño que tienen hacia mi familia, hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia mí. Muchas gracias. Tíos, tías, primos, gracias. Vamos a servirnos cervecita para todos para acompañar a mi papá. Gracias. Saludos. Saludos. Estos tíos. Ahí llevan, llevan, llevan. Ahí están. Llevan, pasos. Y para atrás. Y Sabrina. Uy, ¿dollas? 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 Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Voltesto! ¡Gracias! ¡Oigo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!